Inocente Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Música Inocente Me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Música 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 Música